hola 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 mi hijo hola tio hay que estar enganchando calor a la calle ya me voy yo se que esta haciendo calor donde quiera pero necesita aguantar como los meros hombres lo recomendé y luego se va a ir porque hace calor yo se que esta tu hat hay que acreditar men es tu hat hay que acreditar men hay que aportarnos como los meros hombres ok hay que echarle ganas arre machos ok no quiero verlo aqui yo aqui estoy ando sufriendo a poco piensa que no ando sufriendo arre arre aca tambien es tu hat usted dice echandome aire no deja que se la risa no 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 necesitamos que llueva que nos caiga que nos da unas gotitas de agua porque no 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 se va a hacer ah 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 ah